¡Suscríbete! Sí, pues es que lo que yo digo es que las conversaciones con los amigos siempre van a ser necesarias en cualquier momento del día, no tenemos que esperar a que sea la noche. ¿Y por qué estás tan queridita como tan tiernita? ¡Ay, cómo así yo siempre! No, señora, usted en todos los programas siempre me está hablando durito, está diciendo, es que yo mando aquí, pero usted ya no manda, y hoy arrancó ya, calmadita. Te quiero y todo, pero yo creo que es un complejo, yo creo que es un complejo porque siempre te he tratado bien, siempre te he amado profundamente, y además... Sí, pues como así, uno puede amar profundamente. O sea, como dicen por ahí, morirá engañada, Catalina. Acuérdese, le dije siempre que no se ilusionara, es una mujer casada, con hijos, nada de esas cosas, Catalina. Casada, súper casada, y mis angelitos, pero no quiere decir que uno no ame profundamente a las personas. Bueno, 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 yo de una vez la voy a ubicar porque hoy vamos con temas, hemos hablado de temas de género. Sí, señor. Sobre hombres, mujeres, hoy nos vamos con población L. B-G-T-I, ¿no? L-G-B-T-I. L-G-B-T-I-N, es que aquí no suena mejor con el IN como el CAPET-IN. Sí, señor. Porque, bueno, hace pocas semanas recibimos por ahí algunas noticias en los medios de comunicación, pero no lo voy a decir de que todavía, pero relacionadas con población L-G-B-T-I y la población transgénero específicamente. Así es, porque nosotros queremos en incluyentes siempre manejar la diversidad de género. Hombres, mujeres, hombre con hombre, mujer con mujer, del mismo modo. Pero en sentido contrario. Y en sentido contrario. Sí, 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 se ha aprendido qué es eso. Pero vea, entonces, la base de lo que vamos a hablar hoy es precisamente ese cambio que han tenido, ese cambio de género, ese cambio de sexo, que algunas personas se han asumido. Si de pronto, desde pequeñitos, quisieron ser hombres, querían ser mujeres y han tenido ese cambio de sexo. Eso es parte de lo que vamos a hablar hoy. Ay, espérate. Ay, yo te voy a hacer una pregunta. Será una infigencia. ¡Ay, no me importa, no me importa! Yo te puedo preguntar lo que sea. A ver, ¿qué voy a preguntar? ¿Alguna vez te habría gustado hacerte un cambiecito? ¿A dónde sabemos? Espera, un momentico, espérate. Por allá, aquelito. Esos temas, no, no, un momentico. Un momentico, un momentico. En aquelito. Andrés, es una pregunta madura. Exijo una respuesta madura. No, lo que pasa es que usted está haciendo unas preguntas muy puntuales, pero entonces, pues de pronto todos los hombres queremos hacernos algunos cambios para mejorar, pero si usted se iba por otro lado, no la formuló como era. No, señora. Ay, en aquelito, en lo que sabemos, en aquello de allí. No, yo ya sé por dónde iba, yo ya sé por dónde iba y qué cambio estaba preguntando. Pues no, señora, yo estoy muy decidido con lo que vamos. Entonces, más bien, nos vamos a sentar y deje de preguntar, ¿bobadas, Cata, qué es eso? Ay, no, pero ¿cómo que bobadas? Tal vez preguntas un poquito... ¿Un poquito qué? ¡Cata Linudas! ¡Infidente! Ahí está la carta. Pero si somos verdaderos amigos, yo sé que me vas a contar. Sí, pero yo le cuento a mi amiga, pero no le cuento delante de mi mamá, delante de las tías, de toda la gente que nos está viendo. Y delante de mi abuelita. Ay, es mi abuelita, que ya es más juiciosa todavía. ¡Ay, tal, mira! ¿Con postura? Sí, señor. ¿Con postura? Sí, sí. Oíste. Pero es que hay muchas personas famosas que ya han optado por ese cambio de género. Sí, señora, a mí me llamó mucho la atención, yo recuerdo que en Telemedellín generamos un contenido hace varios años sobre la diversidad, bueno, uno de tantos que hemos tenido, y ese personaje con el que vamos a arrancar este programa, que nos da pie precisamente para las personas que asumen esa identidad sexual y que dicen, no, es que yo nací hombre físicamente, pero no me siento mentalmente, psicológicamente, yo soy mujer, y dio ese cambio. ¿Cuánto me le pone a un ex atleta olímpico? Sí, señor. Un galán de los 70 y de los 80. Un hombre absolutamente símbolo de la virilidad. Sí, señor, y estás hablando de Caitlyn Jenner. ¿En este momento, Caitlyn? Sí. ¿En esa época quién era? Más conocido como el padrastro de las Kardashian. Sí, señora, Bruce Jenner, entre los 70 y los 80, pero cómo le parece que hace cinco años, precisamente, sorprendió al mundo cuando salió en la revista Vanity Fair, así absolutamente espectacular, transformada en mujer. Pero eso fue ya unos añitos. Cinco años, sí, estamos hablando de 2015, junio, si no estoy mal. Cuando en esa época, cuando en aquellas épocas, como digo yo... ¿Qué épocas, Caitlyn? Bueno, en aquellas épocas, uno dice cinco años, fue hace nada, pero es que hace cinco años la concepción de todo ese rollo no era la misma que de pronto es ahora. Hace más tiempo la cosa no era tan sencilla. Pues yo no sé, vamos a ver qué vamos descubriendo a lo largo del programa, pero de eso se trata también, Café, en hablar de todos estos temas y precisamente sensibilizarnos de lo natural que está pasando en nuestra sociedad. Y parte de ese proceso ha sido bien curioso porque Caitlyn, ahora la bellísima, mire ahí las fotografías de cuando salió en Vanity Fair. ¿Cómo es que usted lo dice? Vanity Fair. Vanity Fair. Vanity Fair. Ahora es que no estoy pronunciando bien y mi sobrina me regaña. Lo bonito a quien nadie se da cuenta. Así no se dice. No, nosotros tampoco es eso, nosotros no tenemos problema con eso. Ahí estamos viendo imágenes de su Instagram precisamente cuando asumió ese cambio de género, ese cambio de identidad. Y en este proceso ha sido algo importantísimo tener presente que en la actualidad tiene pareja. Y la pareja también es mujer. ¿Cuánto me le ponía usted esa vieja? Espérate, no, 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 espérate. Sí, 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 sí. Entonces, pues, ¿qué cuentos? Entonces, ¿para qué se hizo lo que se hizo? Usted estaba diciendo que no. Si le oí usted como el presidente, que no tuvo naturalito, naturalito, y ahorita se está cogiendo las mechas. No, 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 espérate, espérate. Pero entonces, ¿para qué se hizo cambio de género si ahora tiene una novia mujer? Entonces, ¿cómo es eso? Un momentito. Vení, es que yo sé que puedes entender un poquito mejor que yo. Estás más cercano a ese tema. Entonces, explícame. No, siga, siga. Siga más bien, siga más bien, que es que usted me pone nervioso. A ver, mejor dicho, definamos qué es ser transgénero. Bueno, usted ha escuchado entonces esa sigla LGBTI. La T es de transgénero, es el que trasciende, el que hace el cambio de género. Entonces, en esa T, esa transgenerista, precisamente, es, adivine, ¿qué piensa? Dice, no, yo, lo que le habíamos anunciado, nací como mujer, nací como hombre, pero voy a dar el paso. Sí, pero resulta que dentro de esta... Y se cambia aquello. No necesariamente. Ajá. Eso nos lo van a contar más adelantico. Pero le tengo a usted una perla. A ver, ¿cuánto me le pone a que en el caso de Bruce Jenner, que ya no es Bruce, sino Caitlyn Jenner, que ya tiene novia, es que las transgeneristas, las mujeres transgeneristas, en ese caso sería mujer transgenerista, mujer lesbiana. Es decir, que nació hombre, siempre se ha sentido y se sintió y se transformó en mujer, pero siempre le gustaron las mujeres. No quiere decir que le gusten los hombres, ¿cuánto me le ponía la perlita? Entonces, no se cambió aquello. Hay que abrir la mente, hay que abrir la mente. No se cambió aquello. Pues eso es lo que no sabemos y más adelante tendremos que descubrir. No le hemos preguntado. Ya que le llamamos en esos días en el cafetín con ustedes, Caitlyn Jenner. Es lo que tenemos que hacer, es lo que tenemos que hacer aquí, ¿oyó? Yo creo que estamos de acuerdo con eso. Pero, ¿qué tal si empezamos a hablar? Ese es el primer caso. Sí. Yo le voy a hacer a usted una invitación porque hay otro caso que también está muy relacionado con esto. Y es una pareja también muy famosa que está radicada en los Estados Unidos, pero todavía no le voy a contar porque usted se me está acalorando mucho. Ay, sí. Usted está muy, muy, muy alborotadita. Es que necesito aclarar todo eso porque así como algunas personas no entienden, otras no tenemos ni idea y creemos que el transgénero es el que se cambió lo que sabemos. Y que es lo que sabemos. No va a decir eso al aire. No, no va a decir eso al aire. Usted ya sabe y si no, se lo imagina, mijito. Pero entonces... A mí no me va a decir esas cosas. No, pero entonces lo que se cambian es que mire que a ustedes, a las mujeres biológicas y a las mujeres transgéneristas, les importan mucho las pestañas. Se cambian las pestañas, Cata. Entonces se ven más bonitas con las pestañas, eso es lo que van a ver. Sí, señor. Cómo se ponen las pestañas de manera tradicional y así crespitas como cuando te las encrespadas con la cuchara. Ay, vos, reyes con la cuchara. Yo insisto con la cuchara. Vamos a ver las imágenes. Yo ahorita les respondo cuando no estemos al aire. A ver las imágenes de las pestañas suyas. Ay, sí, sí. Las pestañas pelo a pelo tradicionales son pestañas sintetizadas en seda que se pegan una a una de tus pestañas naturales. Puedes encontrarlas en tonos negro, café claro, café oscuro y colores variados que son aplicados de acuerdo al tipo de pestaña, de ojos y color de piel. Son recomendadas para personas que tienen pestañas muy cortas o pocas o que tienen ojos pequeños y que quieren darle fuerza a su mirada. ¿Viste? ¿Viste cómo quedan esas pestañas? Sí, señora, pero yo así no entiendo nada. Venga, vamos a tomar café. Venga, fe. Porque usted me tiene a mí muy preocupado. No, preocupada yo como me quedé. Preocupada como me quedé yo ahorita cuando me contaron. Ay, gracias, pero qué caballeroso. Claro. No, preocupada yo cuando me di cuenta que es que el cuento tuyo de la cuchara, perdón, pero yo insisto, es que la calentabas. Ay, Cata. Calentabas la cuchara para poderte encrespar, pero después me contaste eso, ¿cómo es que es? Vos insistís, en serio, en serio, estamos al aire, o sea, vos imaginas que puede estar pensando la mamá, Raimundo y todo el mundo de esos temas. Vamos a arrancar de una vez. Oye, ¿qué son estas tinieblas tan horribles? Nos vieron como todos románticos. No, 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 no se equivoquen. Aquí esto no va a cuajar, o sea, yo sé que esta es la ilusión de muchos, pero eso no va a pasar. Ah, pero en estos días dijiste que como estaba de linda, que si era que te, ¿qué? Que me estaba componiendo, no señora, pero ¿sabe qué sí les cuajó? Hablando de transgeneristas, ¿usted se acuerda de Dana Sultana? Pues claro. Esa era la bomba que le teníamos hacía mucho rato. Qué emoción, eso era lo que quería decir. Sí, señora, entonces Dana Sultana y su pareja, a ver, yo la digo bien, Esteban Landraú, el puertorriqueño, que es entrenador personal, que en redes sociales, y ya están mojando prensa en todos los medios internacionales, una pareja de transgéneros. Entonces, Dana Sultana nació hombre y se transformó en mujer. Y Esteban nació mujer, se transformó en hombre, es un entrenador físico, mejor dicho, musculoso, los dos muy bonitos, todo hay que decirlo. Y ellos dijeron, no, nos queremos embarazar. Y estuvieron durante varios meses, sí, vamos a embarazarnos, embarazarnos, y adivine qué. ¿Que están en embarazo? Ay, mijito, pues yo esa me la sabía. Lo que pasa es que mucha gente dice, ¿qué, qué, qué? ¿Pero cómo así? Si es que el hombre, entonces está en embarazo. Entonces ahí salen muchísimas dudas. Y ahí es que entonces nosotros empezamos a ver todo este proceso y que vamos a empezar a entenderlo en unos minuticos. Venga, Cata, pero es que mire que, entonces aquí le voy a devolver a usted la pregunta. ¿Se acuerdan lo que me estaba preguntando, que me estaba sonrojando al principio del programa? Pero si nunca te da vergüenza por absolutamente nada, porque te estabas sonrojando, no lo puedo creer. Cata, pero efectivamente usted estaba diciendo que, ay, entonces, ¿será que siempre se cortan y que sí? Pues entonces, ¿usted qué cree? ¿Será que si se tuvieron que haber cortado, quién sabe qué tuvieron que haber hecho? Ya nos vamos a dar cuenta. Yo creo que Ana no se cortó nada. ¿Será que no? Entonces, le voy a decir que ya ellos son mediáticos, ya ellos asumieron esa paternidad, pero nosotros somos muy juiciosos en el café y la voy a invitar, nos vamos a llevar el café, bueno, podemos tomar café, ¿será que sí? Claro que sí. ¿Usted quiere tomar café en su sofá o no? ¿Se lo va a llevar o no? Pero, ¿cómo así? Acordate que yo no tomo tinto, pero café sí. Cata, le cuento un secreto. ¿Qué? Imagínese que el primero que servimos, a nosotros nos olvidó ya dar la tetera y me tocó aquí hacer un café más ficticio y más mal servido. Hoy sí tenemos café de verdad. Entonces, vea, voy a sorber para que escuchen, oigan. Ay, Andrés, yo te puedo ir aplastando. ¿Cómo vas a sorber? No, es que es para que escuchen, no más para que escuchen, que es de verdad. No, señor, ni siquiera es para que se lo imaginen, pero uno no está sorbiendo por ahí. Ay, no, me sigo como educando a mis angelitos. Vámonos a ir a unos mensajes institucionales, nos tomamos el cafecito, usted me deja de regañar, y enseguida les traemos más detalles de lo que pasó. Entonces, con Dana Sultana y Esteban Lendrón. Y su baby, su nuevo baby. ¡Eche para la pieza! ¡Vamos pues para allá! ¡A mí! ¡Échele! Estás viendo Cafetip. Usted es la de las sonrisitas del video. Yo sé que usted entraba, Cata, pero es que eso fue muy charro que usted... Pues con las bohadas que me decís fuera de cámaras, ¿cómo no me voy a reír? Cata, pero dígale, la verdad, yo no le estaba diciendo nada, usted, ¿por qué se estaba riendo? Ay, no, a mí me hace dar una rabia. Te voy a grabar una evidencia para mostrar, oíste. Bueno, avance con el café, y más bien. Entonces, veníamos hablando de Dana Sultana y su pareja. Él nació hombre, y ahora es ella. ¿Dana Sultana? Dana Sultana. Sí, señora. Su pareja nació mujer, y supongo yo que tomó algunas hormonas, y en fin, y se volvió hombre. Entonces, Andrés, yo tengo tantas dudas con eso hormonal, porque... Y entonces... Eso es lo que vamos a saber en ese momentico, y nosotros, como somos tan juiciosos, les prometimos que íbamos a hablar con un ginecobstetra especialista en reproducción humana. El doctor es Juan Luis. Juan Luis Giraldo. Precisamente tenemos aquí en la línea para que nos explique. Doctor, bienvenido al Café. Hola, doctor. Y qué rico que nos explique sobre este tema que nos tiene con la cabeza bien enredada esta noche. Hola, Cata, Andrés, les agradezco muchísimo esta invitación, les agradezco muchísimo al programa Cafetín de Telemedellín, y a todo el grupo de personas que trabajan en este espacio tan importante para la comunidad. Yo soy Juan Luis Giraldo, soy ginecólogo obstetra, soy especialista en reproducción humana, soy el director del Departamento Internacional del Grupo INSER, que es el mayor grupo de reproducción en Colombia, y estoy muy grato de esta invitación y agradecido para poder aportar un poco en este tema. Bueno, doctor Giraldo, ya con ese contexto quedamos tranquilos porque sabemos que va a ser muy seria la respuesta que nos va a dar. Lo primero que nosotros queremos entender es que nosotros aquí hemos dado mucha lora toda la noche, pero qué rico saber de verdad de boca de usted que es especialista que nos diga cuál es la condición entonces que asumen dos personas que hacen ese cambio de género, cambio de sexo. ¿Cuál es la condición de Dana Sultana y de Esteban Landrao cuando ellos son transgeneristas? Bueno, la condición de Esteban y de Dana como personas transgéneros es supremamente clara. Cuando un hombre nace, sus características físicas están dadas básicamente por la producción de andrógenos, que es lo que genera su constitución, lo que genera su desarrollo muscular, lo que genera el biotipo que él tiene. Cuando una mujer nace, pues eso está generado por los estrógenos que generan toda la configuración de una mujer. Obviamente, si a una persona se le aplica estrógenos cuando, digamos, genéticamente es un hombre, entonces va a desarrollar otras condiciones que son exactamente iguales a las que tiene una mujer, excepto en su aparato reproductivo, obviamente, ¿cierto? Porque ese no va a poder tener un cambio, a no ser que sea realizado de manera quirúrgica. Y lo mismo ocurre en una persona que nace con la genética de una mujer y que es sometida al manejo con los andrógenos. Entonces, de esa manera es como se maneja el tema de las personas transgénero. Una conversión hormonal y algunos de ellos, pues hacen también una conversión en su aparato reproductivo por medio de la parte quirúrgica. Doctor Juan Luis, pero bueno, ahí me entra a mí una duda y es que cuando hacen esta conversión o estos cambios hormonales dados por los andrógenos y los estrógenos, lógicamente van adoptando ciertas características, si bien nació hombre, pues entonces van adelgazando la voz, les crece menos el vello, en fin. Cuando toman esta decisión de quedar en embarazo, ¿cómo se hace este cambio? Es decir, ¿se puede entonces revertir este proceso? Ahora, cuando una persona ha completado su proceso de conversión en una persona transgénero, bien sea de una persona que nació con un sexo genético masculino y se convirtió en una persona con características femeninas o viceversa, eso puede ser reversible siempre y cuando no haya habido una cirugía de por medio. Me explico, por ejemplo, en el caso de Esteban, en el caso de Esteban, que nació con una genética de mujer, él tuvo el uso de andrógenos durante mucho tiempo de su vida y por ende ha desarrollado la musculatura particular y la contextura particular de un hombre. Sin embargo, Esteban no realizó ninguna cirugía para extraer su útero o para cerrar su canar vaginal. Entonces, por ende, al suspender los andrógenos, al suspender la testosterona que él está utilizando, entonces sus ovarios pueden volver a funcionar, pueden volver a producir estrógenos y por ende pueden volver a ovular. Y si puede volver a ovular y tiene útero que no ha sido extraído y tiene cavidad vaginal que permita que haya una penetración con el depósito de semen en la cavidad vaginal, pues obviamente se va a poder embarazar así tenga una apariencia todavía de un hombre generada por el uso prolongado de los andrógenos y la testosterona. Y lo mismo por el lado de Dana. Si Dana ha utilizado estrógenos, pero no ha hecho ninguna cirugía para hacer la resección del pene o para hacer la resección de los testículos y suspende sus estrógenos, va a volver a tener producción de espermatozoides y va a volver a tener erección y eyaculación que le permita generar un embarazo en Esteban por medio de una relación sexual. Entonces en los dos casos es reversible, se puede tomar un tiempo en las mujeres transgénero al suspender los andrógenos puede tomarse hasta seis meses, volver a tener periodos ovulatorios, pero sí puede haber una función reproductiva normal siempre y cuando no haya habido cirugía de por medio. Doctor, muchas gracias. Gracias por acompañarnos, por respondernos, pero no se puede ir sin darnos las redes sociales y despidiéndose obviamente de los televidentes de Cappet Inn. Cata, Andrés, muchísimas gracias por esa invitación. Me parece un espacio muy importante para que la sociedad tome conciencia de que no todos pensamos igual, de que hay personas que tienen unos pensamientos, unos modos de vida, unos puntos de vista diferentes a los nuestros y hay que respetarlos, que la sociedad está cambiando a pasos agigantados en el tema reproductivo y que tenemos que acostumbrarnos a ellos para poder respetar a todas las personas que tienen opiniones distintas a las nuestras. Que las familias no tradicionales son tan respetables como las tradicionales y debemos procurar, porque las personas respeten también su idiosincrasia. Muchas gracias, doctor Oya, Katika. De nuevo agradezco pues esta invitación, soy Juan Luis Giraldo, mi Instagram es Dr. Juan Luis Giraldo, la página web de nuestras clínicas es www.insert.com.co, ahí con el mayor de los gustos podemos ayudar en todo lo que podamos en este sentido y en pos de una mejor sociedad. Mil gracias. Mil gracias, yo te aplaudo. Katika, no, te aplaudo, no, yo sé que le aplaudo a usted, qué juicio. ¿Cómo así? Yo siempre soy juiciosa. Me voy a parar un momentico a dejar esto por aquí, le digo, uy, ya hice el daño, ya hice el daño, pero yo lo compongo, eso es televisión definitivamente. Pero Beni, a mí me dieron que me tenías una sorpresa. Le tengo sorpresa y la voy a mostrar rapidito, pero es que con este juicio suyo, obviamente, ¿cómo le parece que también tenemos a una transgénerista, una mujer transgénero muy hermosa que ha estado aquí en la ciudad de Medellín? ¿En serio? Hace varios años hacía espectáculos de baile, en discotecas, ahora es estilista, ha tenido mucho contacto incluso con Dana Sultana y qué rico que nos cuente también cuál es su experiencia, cómo ve ella todo este proceso de transformación y adicional a eso, pues también hablando sobre el embarazo. Entonces, con ustedes tenemos a Sara María Errón Flores, Sara. ¡Qué rica! ¡Qué rico que estés aquí en café! ¡Hola, Sara! ¿Cómo estás? A ver, a ver, a ver, ¿cómo te ha ido, Sara? Hola, muy bien, gracias. Por acá les extendo un saludo a todos y pues muchas gracias por la invitación a Caffeine. Bueno, en primer lugar, hay que contar un poquito vos qué haces y por qué llevas, perdón que lo digamos con tanto cariño, pero es que sabemos que andas dando lora desde hace mucho rato y te mantienes muy bonita, porque sabemos que hay una historia de muy jovencita por aquí en la ciudad de Medellín, en espectáculos, en muchas cosas dentro de nuestro escenario local. Gracias, muchas gracias. A ver, ¿qué te digo? Yo soy estilista y soy estilista pues hace muchos años, ha sido mi profesión pues toda la vida, ¿sí? Aparte de esto, pues incursioné, digamos, en este mundo como, yo no diría como el espectáculo, pero sí pues me hice, o me di a conocer un poco, pues digamos en la faceta, digamos, del transformismo, ¿sí? Que fue, digamos, como por donde empezó mi tránsito, ¿verdad? Empecé pues a vestirme de mujer, a participar en concursos de belleza, a hacer performance y como todo este tipo como de cosas. Pues con los años se va evolucionando en cuanto a muchas cosas. Hace muchos años no existía en realidad, digamos, como tal la sigla LGBTI. Solo éramos pues como la comunidad gay, ¿sí? En general se llamaba la comunidad gay y que he hecho de alguna manera, he estado cerca de personas que realmente de pronto se han hecho más, que son activistas. Yo realmente no soy una chica activista, pero he estado cercana como a todo esto también. Ay, Sahara, pero vení y con este tema de Dana Sultana, ¿en algún momento te gustaría tener un hijo? No. ¿Cómo que no? ¿Qué por qué? ¡Cóntalo todo! ¡Cuéntalo todo! ¿Y usted también le quería preguntar algo más? ¿Usted nos permite preguntar una cosa? ¿Usted cómo se podría todavía? ¡Claro! Sí. O sea, no hemos... Es que Cata me preguntó que si yo me hubiera quitado aquello, ¿vos crees? ¿Usted ya se quitó aquello? No, 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 no. No, 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 ahí está todavía. Entonces, ¿podría ser? Sí, sí. ¿Todavía podrías tener hijos biológicos? Sí, sí, todavía podría tener hijos biológicos, pero pues la verdad no es mi interés. ¿Y por qué? Y nunca ha sido mi interés, no, soy de, digamos que soy de las personas que creen que pues no es como necesario en la vida tener un hijo, tener un hijo como para poder, digamos, ser completamente felices, ¿no? Es muy respetable, obviamente, porque no solamente hay personas trans, sino en general la gente quiere, algunos quieren tener hijos, otros no quieren. Y nos queda un minutico, por favor, para que nos digas vos qué pensás de esta situación de Dana, Sultana y de su pareja, porque hemos entendido que a vos te parece que ya esto es como mucho show, mucha pompa, porque hay otras parejas que ya han pasado por esto, ¿cuál es la situación real de ellos? No, mira, yo en cuanto a la parte personal o de la decisión de Dana y de su compañero, pues... Válido totalmente. Sí, completamente. Sí, sí. Pero, pero, lo que sé es que, y lo que sé no, realmente ya hay muchas parejas trans en la sociedad, y no solamente en Colombia, sino en el mundo, ¿verdad? Yo tengo unos amigos, Dulce María y Julián Alexander, ella es una mujer trans y él es un hombre trans, y tienen un bebé de un año y medio, casi ya, en enero cumplió un año, se llama Miguel Ángel, y él es fruto pues como de esta decisión de ser padres, ¿verdad? No, 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 sino que son personas, digamos, como, podríamos llamar X, ¿verdad? Sí. Que no tienen como, como influencia en medios, no son famosos, pero... Hay más show en el caso de Dana y de Esteban, ¿cierto? ¿Cómo, cómo? Que hay más show en el caso, o show mediático en el caso de Esteban y de Dana Lutana. Claro, hay más, acá en Colombia hay más revuelo con el caso de Dana, pues porque la conocemos, es una chica que se dio a conocer en medios de televisión, con programas, con RCN... Ay, acuérdese, vea, usted nos va a dañar aquí con la pauta, y además le conté una cosa... Y no, y no, y no, no quise decir el programa, el nombre del programa, porque yo dije, eso no se debe hacer, pero bueno. No importa, pero... No importa, pero nos vas a tener que disculpar, porque vamos a tener que dejar este tema en punta, aquí pasamos muy bueno, tomamos café, aprendemos también, y qué rico arte este saludito, perdón que tengamos que despedir ya, pero nos están diciendo que o despedimos, o nos sacan del aire. Sí, entonces con el pico, el abrazo virtual, y después nos tomamos el cafecito, pero aquí cuando se pueda, ¿te parece? Ok, toma tu pico, toma tu pico, Sara, divina. Y ustedes también tomen su pico, se nos acabó el tiempo, Silvio Canta por estar hablando aquí, chao, chao, nos vemos todas las noches, nueve de la noche. Ay, me encanta, me prometes que volvemos con un tema así, con este tema. Sí, señora, chao, 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 y... Ay, sí, te me pareces. Ay, sí, te me pareces.